¡Buenas noches! y su fiesta, este festejo y esperamos el rato que tenemos en el escenario y poder conocerlos al máximo. ¡Vámonos una tras otra! Para poder irnos al palín que rato, si es que acabamos con tiempo. ¡Nos arrancamos con la Sosan Ibiza! ¡Vámonos papá! Yo la encontré, la encontré de la manera más sencilla que lo voy a dar a imaginar. Conversamos un ratito y la conquista va más rápida que un celular. Cuando coincidimos con la vida, que la vida hay que usar. La besé, la besé poco a poquito, me insistimos, me pedían más y más. Y aunque un poco temeroso, suminuramos y seguimos jugar. Ella recorría todo su cuerpo, y de pronto sus besitos me excitaban más y más. Corredamos como la cosa y la cama, mutuamente saciamos gran ganas. Inconsciente de emoción, no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara. Y fue así, un poquito extraña la manera que llegó. ¿Y qué voy a hacer si se rompó mi corazón? Y gracias a ella conocí lo que es amor. Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión. Vaya la lección que se llevó mi corazón. Vaya la lección que se rompió en esas cosas del amor. Y una vez más se comprobó que el buen amor no existe condición. ¡Cállate! 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 Y fue así, un poquito extraña la manera que llegó. Y qué voy a hacer si se rompó mi corazón.